Hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Aquí cada vez se está haciendo más complicado pillar material. He montado aquí un andamio un tanto rudimentario para pillar un poco más de plomo porque por abajo no lo hemos pulido todo y queda un poquito por aquí arriba. Pero me da que al final nos vamos a pegar una hostia de aquellas épicas. Me da que se nos va a desmontar el chiringuito porque tiene toda la pinta. Tampoco estamos pillando tantísimo material como... Bueno, hemos pillado un poquito de plomo, un trocito de hierro que había por ahí suelto, carbón hemos tenido que pillar para poder subir, piedra, de nitrato hemos pillado también bastante, así que podemos hacer mucha pólvora. Carbón hay una barbaridad y nitrato si bajamos abajo, yo creo que abajo hay más. El carbón aquí no es un problema. Hay que empezar a buscar otras vetas porque aquí cada vez se hace más complicado minar. Vale, a ver si desmontamos esto con un poquito de cuy, un lado, bueno. Ya vemos que está muy, muy alto. Ya está, arreglado. Aquí queda un poquito de plomo por allí, pero nada, o sea, todo lo que haya por aquí abajo, todo esto está ya pelado, pero pelado, pelado, eh. Pelado, pelado. Aquí ya solo queda piedra. De carbón sí que queda bastante, eh. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por aquí. Vale, vale. Vale. Y esto, pues a ver, lo hemos rebajado bastante, eh. Pero bastante, bastante. De tal manera que aquí ya no queda nitrato tampoco, eh. Nos hemos pulido todo el nitrato de esta zona de aquí. Sigue habiendo más nitrato en aquella dirección y en aquella otra, pero ya... Todo el que quedaba, o sea, estaba, estaba más o menos a esta altura, eh. El nitrato lo hemos bajado desde ahí hasta aquí. Está quedando una pedazo de mina que se te va la olla. Bueno. Vamos a meter material en la forja y vamos a dedicar un día entero a construcción. Sí, señor. De hecho, vamos a dedicar, lo que hemos dicho, ¿no? Hasta que, hasta que hagan responder luz los vendedores. Nos vamos a dedicar a construir y por la noche a formear en la mina. ¿Perro? Sí, 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 hay perro por ahí, mira. De hecho, parece una horda perruna. A ver si podemos entrar. Vale, 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 vale. A ese lo hemos dejado arreglado y a los otros pues también los vamos a atizar, eh. Yo no sé por qué... ¿Por qué huimos en lugar de ir a por ellos directamente? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, muchacho. ¡No! ¡No! Se lo desintegra, joder. La escopeta es demasiado potente para los perros. ¡Chico! ¡Chico! Esos se han caído dentro, eh. Son demasiado tontos. Ya, a ver si se han caído dentro. ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Estáis todos? Vale, pues mira. Huesos que los llevamos ahí, todo gratis. Vale. Y de hecho, no tengo los... No, no tengo los partulos para construir. Si no, empezamos ya aquí a rebajar y a colocar cositas. Bueno, aquí vienen placas. Esta zona aquí viene en placas, pero esta de aquí arriba sí que hay que... Hacer andamio. Creo que vamos a hacer esa parte que es más tediosa. La vamos a hacer primero. Venga. Vale, pues... Vale, esto es de las... De las torretas. Bien, 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 bien. Veo aquí daño en la base. No sé de dónde viene. Me rayo y esas cosas. Pero no, está todo controlado. Está todo controlado. Ahora este gasta... Uf. Con todo lo que tiene conectado, gasta una burrada. Quizá deberíamos desactivar la defensa interna mientras no... Es igual, tenemos gasolina de sobra. No pasa nada. No pasa nada. Esto está quemando un poquito de arena para hacer vasos. Que los vendrá bien. Aunque sea para venderlos. 600 es mucho, eh. 600 es mucho. Esto no tiene ya nada para quemar. Quema... 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 La mitad. Quema... 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 A ver, dejamos todas las cositas. Preparamos las máquinas. Y yo creo que vamos a montar los andamios. Y empezar a... A construir la zona del foso. Va. Bueno, pues... Ya veis por donde... Por donde vamos, ¿no? Estamos montando aquí unos andamios. Para hacer esta parte aquí. Que es bastante, bastante engorrosa. Pero bastante engorrosa, hay que decirlo. Esto tenemos que haberlo planteado... Planteado de otra forma antes. Y no lanzarnos así un poquito a la aventura. Como hemos hecho. Porque ahora... Ay... Ahora pues... Doble trabajo, ¿no? Esto si hubiésemos planteado desde el principio. Hacerlo... Hacerlo así. Pues ya lo habríamos rebajado directamente. Y no tener que andar ahora... Haciendo estos rebajes. Que sí, que se arcilla. Que se rebaja rápido y tal. Pero que... Es más el tiempo que pierde. Montando los andamios. Para hacerlo que... Que otra cosa. Así que nada. En esto vamos a echar... El día. ¿Vale? Eliminamos por aquí unos cuantos bloques. Tampoco mucho de golpe. Para no liarla. Lo sustitu... Tuvimos... Vaya, ya hemos... Hemos copiado un poquito más de la cuenta. No tengo sustituida para rellenarlo, ¿no? No. Pues bloques del hormigón y ya está. Total. Al final nos va a sobrar el hormigón y todo. Ya verás como al final nos acabará sobrando y todo. Vale. Que allá abajo no hemos... ¡Ay! Pues eso, ya veis, ¿no? Tenemos aquí... Un ratito de trabajo. Vamos a ver, amigo. A ver, amigo. Vale. Hemos puesto uno de más incluso. Pues eso. Ir eliminando bloques de estos y sustituyéndolos por Reva Frame. Mejorándolo todo hormigón. Y las plaquitas las dejaremos a esta altura y ya está. Las plaquitas han sido un poquito... Un poquito y daré hoy ya. Vale. Pues eso. Y ahora retirarlo y... Avanzar un poquito. Montar otro andamio y así... Y así por todo alrededor. Vale. Pues nada. Seguiremos... Seguiremos correndo por aquí un rato. Va. Bueno, gente. Son las... Casi las nueve de la noche, ¿eh? Casi las nueve de la noche. Hemos hecho todo este lateral. De aquí. Y estamos haciendo este de aquí ahora. Pero esto es... Muy, muy tedioso, ¿eh? Tal y como vaticiné. Es algo terriblemente... Uf. Llevo algo de madera encima. No. Digo, si llevo madera hacemos aquí la escalera. Aprovechamos ya y hacemos la... La escalera. Pero no. Esto está fraguando. Bien. Esa parte la tenemos ya. Habría que ir mejorando también todos estos bloques. Pero bueno, esto... Esto es más adelante. Como es solo mejorar. Colocar aquí todos los bloques de esta zona. También. Que vayan fraguando. Mejorarlos. Uf. Queda mucho, mucho trabajo por delante. Pero mucho trabajo. Hay que romper aquí unas cuantas placas. Que están puestas de más. Hay. En fin. Vamos a ver como están las... Las máquinas. Que llevan todo el día funcionando ahí. Haciendo unas cosillas. Y nos vamos a la mina de cabeza otra vez a seguir trabajando. O sea, a seguir farmeando allí. A pillar más material. Necesitamos mucho, mucho material. Para terminar todo eso. Aunque tenemos mucho omigón. Nos va a hacer falta mucho más todavía. Tenemos estas forjas. Haciendo vasos. Vale. Pues dame los vasitos y haz más. Ya está, tío. No tiene más misterio. Los stats de vasos se venden a 202. No es mucho, pero como cuesta muy poco hacerlo, pues... Aprovechamos y hacemos un montón, tío. Digo yo que para algo servirán, ¿no? Y esto es lo mismo. Venga. Dámelos todos. Hazte todo vasos. Sigue quemando material. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Le voy a pillar algo de piedra. Que podríamos... Meterle aquí básicamente para que no pare. Ponerle un poquito más a cada una. Lo que se queda es sin madera, ¿eh? Mira, ese ya se ha parado. Y este se para ya. Bueno. No pasa nada. Ahora le meteremos un poquito de madera. Esto también termina en breve. Tenemos aquí 6.000 de piedra. En los que no tenemos mucho cemento, ¿no? 1.600. 1.600. 1.600. 1.800 más a cada una. Sí. Por eso vamos a poner 1.800 más a cada una. Le ponemos madera. Esto tiene para una burrada de tiempo. Porque estamos haciendo prácticamente todo lo que hemos pillado lo estamos haciendo de pólvora. Nos hemos guardado un stack de cada. Un stack entero de cada. Pero el resto todo pólvora. Haciendo una burrada tiene todavía para 400 minutos. ¿Qué vais haciendo? Esto estaba haciendo bombas de estas de tubo. Ya las tiene hechas. Habrá que poner algo más. Habrá que va a ser todo aquí más pólvora. Pero nada. Dejar las costillas. Comer algo. Y nos vamos para la mina a seguir de ahí dándole caña. Vale. Pues eso lo vamos a hacer por la noche. Vamos a hacer otros episodios así de farmar y construcción rápido. ¿Vale? Que para vosotros serán episodios cortitos. De media hora a tres cuartos. Pero para mí me voy a pegar aquí dos o tres horas trabajando. Bueno, jugando o trabajando. Ambas cosas a la vez. Venga, seguimos dándole caña. Bueno gente. Estamos aquí en día 97. En el vendedor. Veréis que han pasado unos días. Y el tema está en el... Bueno, más o menos lo que ocurrió la última vez. Que se me olvidó darle al botón de grabar. Y estuve grabando ahí como... Bueno. No quiero recordarlo porque me pongo malo. Nos pegamos dos horas para hacer el vídeo. Y luego pues en la otra parte como que otras... Otra hora y pico. Casi dos horas. Para... Bueno. Para luego nada. Porque no lo iría a grabar. Así que ya me contarás. En fin. Continuamos en día 97. Vamos a hacer la ruta de vendedores. Vamos a hacer un poquito más ágil. Bueno, me traigo el dinero por lo menos. El otro me traigo... He puesto a craftear munición. Y suciedad también. He cogido... Bueno, la pasta la llevo encima. Así que he salido directamente a... A ver que podemos... Que podemos encontrar por aquí. Si encontramos alguna recetilla de las que nos faltan. Que no tiene pinta. Que sí, que sí, tío. Lo que tú digas. Y lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a hacer la ruta. Nos vamos para casa. Si sale algo interesante os lo enseño. Y si no, pues... Nos vemos en casa. Y vemos las mejoras que hemos hecho en estos... Dos días creo que han pasado. Desde que... Espérate. Repuesta primero que luego... Pasa lo que pasa. Dirección norte. Sí, no hace falta mucho. Dirección norte. Venga, tío. Despegando ahí como un campeón. Y eso. Si nos sale algo interesante... En los vendedores os lo muestro. Y si no... Tenemos un Hydro ahí también para pillar. Pero bueno, en Hydro no suelen salir grandes cosas. Así que... Eso. Si sale algo interesante os lo muestro. Y si no, nos vemos en casa. Va. Cable wish. Never made it. Si con el cable nunca lo haría. ¿Qué es? ¿Obreros? Vale. Hay que matar tres idiotas. Que ya se pueden dar por muertos. Ya está. Y este de regalo. ¡Ey, muchacho! Vale. Pues otra visión que tenemos aquí al lado. Nos vamos ahora al vendedor que tenemos arriba. Tenemos un Hydro también aquí que dejamos del otro día. Vale. Ya lo tenemos marcado. Pues venga, vamos para allá. Hemos pillado otro Hydro que nos ha salido ahora. Hace un momentillo. También con comida. ¿No? Comida y poco más. Y algo de munición. Sí, mira. Tenemos munición de la Magnum y todo. Venga, señora. Quiero probar la Magnum desde hace mucho tiempo. Sí. La Magnum sigue pegando. Sigue pegando bien. Eso suena a... Coyote. Uy, ¿cómo pega esto? Sí, la Magnum siempre ha pegado muy duro. Lo que pasa es que, claro, entre que tiene un cargador muy pequeño. Y lo que tarda en recargar, que se regala el tío ahí una barbaridad, pues no es que compense mucho. Por cierto, ya que estoy aquí, son las dos, pero yo creo que ya que estoy aquí voy a aprovechar y me voy a hacer aquí un... Voy a pillar un poquito de esquisto. Que nunca está de más. Que hay mucho esquisto. Voy a pillar un poquito. Pues... No sé. Tampoco tengo espacio para pillar mucho más, la verdad. De hecho, se está quedando todo el esquisto al suelo. Tira algo, tío. Tira, por ejemplo, esto. Tira esto y esta recetilla que es una mierda, pero que lo hemos comprado. Pues, ah, para adentro. Esquisto, veníse. Esquisto. Podemos hacer un poquito de esquisto, como... No sé. Si pudiese hacer un stack entero, pero voy a tardar mucho rato. Así que vamos a dedicarle una orilla, más o menos, a... A pillar el esquisto y nos vamos. Más que nada, porque todo lo que teníamos lo hemos convertido en gasolina. Y si nos hace falta para algo más, pues no tenemos. Si queremos hacer aceite o alguna mierda de esas, pues... Nos quedamos un poco tiesos. Vamos a pillar un poquitín más de esquisto. Un ratillo. Digo yo que hasta las 3 o por ahí. Y nos vamos del tirón, va. Bueno, aquí estamos de vuelta. Nos hemos demorado un poquito más de la cuenta enviando esquisto. Vale, hemos pillado un poquito más de lo que teníamos planeado. De hecho, nos hemos pegado una... Yeah. Di que sí, campeón. Venga. Ahí va bien. Nos hemos pegado una hora más de lo que... De lo que pensamos. Nos íbamos a pegar hasta las 3 y nos íbamos a pegar hasta las 4 o 4 y algo. Pero hemos pillado un montón de esquisto. Que nos va a venir ahora. Puta madre. Son las 9. No sé si nos dará tiempo de hacer el al lado de casa, pero bueno, si no lo hacemos mañana y ya está. Tampoco pasa nada. ¿No? ¿Qué va a pasar? Si no tal, tampoco tienen nada esta gente. Hemos hecho toda la ruta para nada. Nada. Para nada. Oh, ¿no? ¿Hay algo más? Eh... ¿Vacío? Vale. Pues nada. Vamos para el de casa. Son ya las 9 y 20. No nos va a dar tiempo de visitarlo, pero lo mismo da. Lo visitamos mañana. ¿Dónde está el cacharro? Por allí. ¿Cacharro? Venga. Me encanta ese control tan ortopédico que tiene. No sé yo si lo podía haber hecho peor incluso. A ver, ¿y mi base? ¿Dónde está mi base? Que aparezca, pero ya. Pero... Pero ya. Vamos. Ahí estamos. Venga. 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 A ver si aterretaje todo pro que vamos a hacer. Y tan pro. Venga. Por suerte está vacío. Lo podemos recoger sin problemas. Vale. Pues antes de... Sonic 48 ya no nos da tiempo de ir al vendedor. Ya vamos mañana. Lo que estuvimos haciendo en ese día perdido. Fue... Básicamente minar. Y hacer toda esta zona de aquí. Vale. Toda esta parte de aquí del muro. Vale. Del muro exterior. Y rellenar esto con suciedad. Vale. Todo esto rellenito con suciedad. Pero lo que pasa es que hay que rellenar mucho más. Más o menos hasta aquí. Y luego pues... No sé. 4 o 5 bloques más de distancia. Y... Y hacer la rampa para que los zombies puedan subir así como por este lado. Vale. Podríamos ir a minar. Bueno. De hecho primero tenemos que saltar un montón de mierda. Eso inevitablemente. Lo que no sé es si ir a minar o quedarme construyendo en la base. Porque aquí por la noche también construimos bastante la última noche. Vale. La última noche construimos toda esta zona de aquí. De hecho aquí hay un bloque de estas infraguar todavía. Dime tú por qué estas infraguar. O bueno. No lo sé. Pero mira. Y aquí otro. Qué bueno. Estos se han pegado aquí un día entero sin infraguar. Pues eso. Hemos hecho hasta... Hasta... Hasta el otro lado de punta a punta. Y ahora habría que subirlo hasta la altura a la que tiene que quedar el muro. Que es esa de aquí. Vale. Quedan unos cuantos bloques por colocar. Ya vemos como queda la puerta ahí cerrada. Estupenda. Y nada. Y nada. El girocottero lo dejaremos por aquí. Girocottero. Quédate por ahí. Ya lo quitaremos para la horda. Siempre que quede lleno de gasolina. Por supuesto. Esto está vacío. Sí. El huerto hay que recogerlo seguramente. Sí. El huerto está también lleno. Por arriba no sé si... Sí. Creo que sí que os lo mostré. ¿No? Por arriba como quedaba. Toda esta zona de aquí. También. Lo mismo que me he hecho en el otro lado. Pero aquí. Lo que pasa es que aquí hay que hacerle un... Tengo bloques aquí. Y hormigón. Sí. Tengo de todo. Esto sí. No lo podemos dejar. Mientras construimos sí. Pero luego no lo podemos dejar. Porque si no van a exponer a los zombies por esta zona de aquí. Y van a ver que pueden subir por este lado. Y se nos van a colar en la base. Del tirón. Mira. Así. Y hasta la base. Así que esa zona hay que... Hay que continuar construyendo. Creo que vamos a continuar por ahí. Subiendo esa zona. Como hemos hecho en el otro lado. Aunque me gustaría terminar en el otro lado primero. Pero bueno. De una u otra forma. Irémos construyendo por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos hecho también unas luces de estas. Que esto alumbra una burrada. Pero una auténtica burrada. Esto sigue haciendo suciedad aquí por un tubo. Bien. Pero una burrada lo que alumbra. No solo alumbra abajo. Sino que alumbra en el piso de arriba y todo. Aquí tenemos puesta otra. Que con una sola te alumbra para todo. Y aquí arriba una más. También. Es una burrada. Bueno. Aquí tenemos puesta dos. Porque hicimos cuatro. Mira lo que alumbran. Y aquí abajo con una solo. Mira. Una solo. Y alumbra. Una burrada. Así que están las forjas y tal. Pero no. Una pasada. Mira aquí. Llega la luz de la que está abajo. Colocada. Aquí quizá queda un poquito más tenue. Pero como esto no lo usamos. Tan solo para este board bench aquí perdido. Pues tampoco. Está bien. Está bien. Sí señor. Pues nada. Vamos a soltar las cosillas. Y vamos a continuar construyendo un ratito más. Que mañana tenemos. Mañana tenemos sorda. No tiene que haber muchos problemas. Hay que reparar. Eso sí. Reparar. Las trampas. Y reparar el. Toda esa zona de ahí. De acero y tal. Pero como no hay nada roto. Tan solo está un poquito dañado. Reparar munición. Debemos de tener. Un porrón de munición. Porque estamos crafteando aquí. Bueno. Cinco stacks. Pero arriba tenemos más. ¿Verdad que sí? Perforante. Sí. Sí que tenemos. Un montón de munición. Munición tenemos un montón. De punta hueca también tenemos unos cuantos. Vamos a usar la perforante. Principalmente. Porque gasta más pólvora. Pero como pólvora estamos haciendo ahí. Una barbaridad. Te decían 250 minutos de pólvora. Vamos a tener pólvora ahí para aburrir. Y a mala nos vamos a la mina. Y pillamos más. Sin problema. Y aquí aquí hay que mod. Mira. 6.000 de hierro y 6.000 de plomo. Vale. Un stack entero de cada. Que hemos pillado. Y... Y no le he puesto aquí 6.000 para que... No se los he puesto, tío. Y me he olvidado de ponerle aquí el hierro, tío. Con las prisas. Le he puesto aquí el hierro y el plomo. Pero aquí solo le he puesto el plomo. Vale. Pues nada. Que vaya quemando. De aquí vamos a sacar ya directamente... Bueno. De las dos vamos a ir sacando punta de bala. 3.000 de punta de bala. What? Ah, pues sácalo. Saca 3.000. Yo no te voy a decir que no, tío. Y de aquí... Otras 3.000. Venga, pues... Oye. Alegría. Esto es lo que se me va a quedar. Uh, ya tengo la piedra lleno, tío. Que el tope es 30.000 y cuando llegue ahí a los 30.000... Casi, casi. Lo único que hace es... Bueno. Se queda parado. No queda más material, eh. Eso está bien. Pensé que seguía quemando material... Sin... Sin darte los recursos. Vale. Vale. Oye. Cojonudo. Cojonudo. Vamos a aprovechar para ponerle aquí... Un poquito más de... Piedra. Y que nos vaya sacando todo... En cemento. Y tú igual, ¿no? Muy bien. Un poquito más por aquí... Otro poquito más por aquí... Cemento al canto. Esto está parado. Obviamente. Obviamente está parado. Eh... Mañana a reparar y... Y horda. Y no hay mucho más, la verdad. No nos quieren salir los libros que nos faltan. Lo cual es una... Una putada. Pero... Seguiremos buscando. He localizado. Eso sí. Mientras estaba con el... Con el giro corte. Haciendo el capullo. Haciendo una misión. Este es el vendedor. Vale. Eh... Esto de aquí. Este edificio gigante de aquí. Este es un... ¿Cómo se llama? Un... Napper Games Survivors. Esto es un instituto. Vale. Si habéis visto la serie de... De PS4. Que la jugamos en Napper Games. Aquí hay una librería. Es una librería pequeñita. Vale. O sea, una librería. Una biblioteca. Vale. Dentro del instituto tienen una biblioteca. Por esta zona de aquí más o menos. Era entrando por este lado. En la segunda planta. Sí. Por aquí. Hay una biblioteca. Y de ahí pues podemos sacar unas cuantas... Recetillas. Por lo menos podemos intentarlo. Eso. Y luego... Había una... Inglesia por aquí. Esta puede ser. O... No sé. Desde el aire no lo hace reconocer la inglesia, tío. Pero sí. Sé que había por aquí una inglesia. De esas grandes. También. Las inglesias ya sabemos que en el sótano tienen muchos libros. Bueno. Por lo menos tienen estantería. Que a veces tienen libros y a veces no. Pero de ahí también podremos sacar algo, eh. Eso es uno de los objetivos que tenemos que visitar. Después de la horda. Visitar el navegador. Y visitar las... Las... Estas, tío. Las... Las inglesias que encontramos por ahí por el mapa. Que prácticamente en cada ciudad hay una, eh. Y si encontramos algún otro edificio así que conozcamos que podemos pillarlo rápido. Como... No sé. Como una fábrica de estas de carbón. Que se pille muy rápido. O el... El... Ya. También. Pues eso. Pille un poquito de luz. Vender. Sacar algo de pasta. Seguir quemando la pasta que nos vayan dando. Si... Nos cruzamos con alguna misión de esta. Por ejemplo. A la hora de hacer la ruta de vendedores. En lugar de ir directo podemos... Porque por esta ciudad pasamos, ¿verdad? Si. Del camino al vendedor pasamos por aquí. Podemos parar aquí un momentillo. Hacer esta misión. Que será matar cuatro zombies de mierda. Y continuamos. Y así cuando vayamos al vendedor. Pues nos dan unas perrillas más. No es que sea gran cosa. Pero oye. 350 pavos son 350 de latón. Así. Otra cosilla más. También que me estoy fijando el otro día. Bueno. Que suelta mierda. Pero podemos hacerlo igualmente. Tenemos la bala de la magnum. ¿No? Que... Bueno. La mano no la utilizamos. Si hacemos scrap con una bala. Nos da uno de latón. ¡Ay cabrón! ¡Jejeje! ¡Qué rápido! No va a tiempo de pararlo. Si metemos aquí. Una bala. Vale. Tenemos de latón. Tenemos cero. Si metemos una bala. Nos da dos de latón. ¿Vale? O sea. Se hará más a cuenta quemarlas. Que hacerle scrap. Pero si las vendemos. Nos da 27. Que serán 27 monedas. Y con cada moneda nos dan... Uno de scrap. O sea que serían 27 de scrap en vez de 20. Salen más a cuenta vender la munición que no vayas a usar. Y el dinero que te den quemarlo. Y sacan más bras todavía. Creo que es una buena opción. Aunque de todas formas. Creo que casquillos tenemos mucho. ¿Verdad? Vale. Vale. Tirando. Bueno. Pues con la tontería. Son ya las dos. No vale el tiempo de construir mucho. Los hemos liado aquí. Es lo que tiene por la noche. Que te lias a... Entre que te lias a organizar. Te lias a mirar si tengo esta habilidad. Si tengo la otra. Si me falta no sé qué. Y si te pasa la noche. Volá. Pero volá. Uno. Dos. Tres libros nos faltan. Tres libros para completar. Tres libros si completamos esa mierda. Pues nada gente. Os dejo aquí con las... Si queréis que con mis mirecías un rato más. Mira al final hemos pillado tres mil cuatrocientos. O sea. Nueve mil cuatrocientos. Desquisto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues eso gente. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Estaba grabando? Sí. Puta madre. Puta madre.